Vamos a resumir las 10 cosas que más me impactaron de mi visita a este increíble país. Hay demasiadas cosas por enseñarles, muchas curiosidades, una cultura totalmente diferente, una gastronomía totalmente sin igual, personas, modos de vida, o sea, todo, todo, todo. ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y para los que han seguido esta serie de videos en Corea del Sur, mi primer país asiático, pues sabrán exactamente las cosas que les voy a estar comentando en este video, donde vamos a resumir las 10 cosas que más me impactaron, que más me sorprendieron de aquí, de Corea del Sur. Y sin duda alguna, yo creo que para todos los que vieron esta serie, muchísimas coincidirán y seguramente que también me van a quedar algunas por fuera, pero aquí vamos a retomar las 10 que para mí fueron las que más me impactaron definitivamente de mi visita a este increíble país. Pero no nada más vamos a hacer eso, porque vamos a estar visitando un área que hasta el momento no les había mostrado, y es el área de Don Daemun, creo que así se pronuncia, Don Daemun Design Plaza. Y es este edificio futurista que tengo justo al lado de mí, y que está increíble y que ya les voy a mostrar, porque eso amigos, sin duda alguna, es una de las cosas que me sorprendieron de aquí, de Corea del Sur. Sus edificaciones, su tecnología tan avanzada, los diseños futuristas, o sea, todo el avance que representa este país. Y es que amigos, vean esto, qué impresionante está este edificio. Está increíble amigos, pero increíble. Miren las formas, las curvas alargadas, el diseño futurista que tiene, no, las esculturas que se ven, qué belleza. Y estas banderas aquí ondeando, la bella bandera de Corea del Sur. Y que si quieren saber su significado, tienen que ver mi video de primeras impresiones, por si casualidad aún no lo han visto. Pero ahora, ¿qué es este lugar? Y antes de comentarles más acerca de los avances de este país, y por qué me ha sorprendido, ¿qué significa este sitio? ¿Qué representa? ¿Qué es lo que se puede hacer acá? Amigos, esta edificación representa un importante hito aquí en el desarrollo urbano de Seúl, de la capital de Corea del Sur. Comenzó su construcción en el año 2009 y se inauguró el 21 de marzo del año 2014, con una inversión de nada más y nada menos que 451 millones de dólares. Es el punto de referencia de más y la pieza central del centro de la moda aquí en Corea del Sur. Y además, cuenta con un parque peatonal en su tejado. Vamos a ver si tenemos acceso actualmente a él, porque estoy viendo allí en el bordecito del techo lo que es grama, lo que es vegetación. Vamos a ver si logramos subir para allá. Y además, cuenta con espacios de exposiciones globales, tiendas minoristas futuristas y partes restauradas de la fortaleza de Seúl. Y si esto les llama poderosamente la atención, estos espacios, estos lugares, la verdad es que se quedan cortos con todo lo que hemos visto en nuestro recorrido durante todos estos días aquí en Corea del Sur. Y además nos fuimos a la zona de playas también en Busan. Y la verdad es que ha sido toda una experiencia conocer todos los avances tecnológicos que tiene este país. Pionero en marcas de renombre mundial y las más importantes del mundo, como lo son Samsung, LG. Visitamos esas tiendas aquí y la Samsung me dejó con la quijada en el piso. De todo lo que tiene disponible, de los avances tecnológicos. Visitar un concesionario aquí, como por ejemplo el de la marca nacional Kia. O sea, es increíble. No había visto yo un concesionario Kia tan sorprendente como ese. Y además de eso, algo que llamó muchísimo mi atención fue precisamente en una estación de metro donde conseguimos un café, pero no cualquier café. O sea, una cafetería totalmente automatizada. Robotizada, o sea, te atendía a un brazo robótico. Te preparaba el café, limpiaba la máquina. Hacía todo, amigos. Todo. O sea, es increíble. Y seguramente que nos habrán faltado ver mil y un curiosidades de ese tipo, de los avances tecnológicos. Pero lo que yo logré ver, me dejó totalmente impactado. Hola, amigos. Y sin duda alguna, pues tengo que destacar más el lugar porque realmente es impresionante desde el ángulo, desde donde lo vean. Realmente con estos edificios, estas formas únicas, esa arquitectura. No, está increíble esta parte. Increíble, increíble. Y además creo que el plus es este edificio acá que, o sea, totalmente futurista. Fíjense que aquí podemos ver cómo es la forma del edificio visto desde arriba. Fíjense, es súper futurista. Las curvas están espectaculares. Miren eso. Los materiales con que fue revestido también le dan un toque, pero miren, del futuro. Bueno, vamos a ir cruzando la calle para seguir mostrándoles y hablándoles más acerca de estas cosas. Y la próxima, amigos, la próxima cosa que me impactó de mi visita acá, se los tengo que enseñar con mi teléfono y a ustedes también les va a sorprender. Además de esos carritos, un plus del video. Esos carritos están muy curiosos, están por toda la ciudad, son muy prácticos. Venden como algunas bebidas, yogurcitos, ese tipo de cosas. Miren el movimiento de las calles. Ya vamos a hablar acerca de las comidas, todavía no vamos a llegar allá. Pero miren, lo próximo que les tengo que mostrar está justamente aquí en el Wi-Fi. Vamos a ver, aquí está, Seúl. Miren este nombre aquí. Es este Wi-Fi, amigos. Y es el Wi-Fi más rápido del mundo en el que he estado. Y que es totalmente público, es totalmente gratis, amigos. Y la velocidad de este Wi-Fi es una cosa impresionante. Y es que, amigos, la primera vez que me conecté a esta red Wi-Fi pública e hice un test de velocidad, el resultado fue de casi 300 megabits por segundo de bajada y creo que unos 200 casi de subida. O sea, una cosa impresionante para hacer un Wi-Fi público que normalmente, bueno, hay países que lo tienen, pero no es que son tan buenos, simplemente te sirven como para mandar un WhatsApp, ver el GPS o cosas así muy sencillas. Pero este, amigos, es mejor inclusive que cualquiera que uno paga por allí para que te den servicio en tu hogar. O sea, así de increíble es. ¿Habían oído hablar acerca de un Wi-Fi de esa velocidad y que sea público? Déjanlo en los comentarios. Miren, un plus de este video que va añadido aquí, aparte de las 10 cosas, son todos estos mercaditos que uno se consigue en la calle. Hay cada cosa que venden, hay cada mercado, sobre todo, miren, esos así puestos callejeros. Están por todos los lados de la ciudad, por todos. Grandes, pequeños, de ropa, de accesorios, de comida. Increíble, increíble, increíble. Bueno, vamos a explorar un poco el interior de este recinto, o por lo menos más estas áreas internas. Tiene diferentes accesos, dependiendo de lo que necesites. Si quieres ir a acceder al metro, porque también tiene un acceso al metro. Tiene algunos adornitos por aquí, por el lado de afuera. Otra cosa que debo mencionar de las cosas que me impactaron aquí en Corea del Sur, sin duda alguna, una de las que más me voy a llevar y más voy a comentar cuando me pregunten acerca de mi experiencia en este país, es, amigos, el respeto de las personas, la amabilidad, ese afán por respetar al otro, por respetar al prójimo. La verdad es que es admirable, totalmente. Y algo tan simple como la interacción con las personas cuando, por ejemplo, compras algo o te van a entregar algo, ya marca la diferencia de cualquier país del mundo en el que he estado en este momento. Y es que cuando ellos te van a entregar algo, no lo hacen con una sola mano, está totalmente prohibido para ellos. Es algo de mala educación. Ellos o te lo entregan con ambas manos o tocan una mano con la otra. Entonces, déjenme hacer aquí el ejemplo, voy a poner la cámara acá. Entonces, fíjense, cuando a ellos les van a entregar algo, simplemente hacen con las dos manos el gesto de entregártelo, ¿no? O sea, te lo entregan con ambas manos. Si por casualidad, dada la situación, no pueden hacerlo con ambas manos, pues simplemente te lo entregan con una, pero con la otra mano se tocan esta y te lo entregan así, ¿ok? Esa es la manera que utilizan aquí en Corea del Sur para entregarte cualquier cosa, para pasarte cualquier objeto. Y eso, amigos, es algo que se ve increíble. Otra cosa que hacen mucho para cuando van a saludar a alguien o, por ejemplo, para agradecer, más allá de decir cualquier cosa, también utilizan el gesto de bajar la cabeza, de agachar la cabeza. Y esto, pues, merece una acotación bastante importante porque es un gesto con mucho respeto. Y si este gesto, además de agachar la cabeza, tú te agachas completamente, o sea, es como que una reverencia de 90 grados es como lo máxima, la máxima reverencia que te pueden hacer y que demuestra muchísimo respeto para con esa otra persona. Y la verdad es que, sin duda alguna, como les digo, eso es algo que me sorprendió y que deberíamos de aplicar en todos los países ese respeto por la otra persona, porque sin duda alguna, amigos, todos nos merecemos respeto y viviríamos en una sociedad muchísimo más amigable si aplicáramos simplemente este tipo de cosas, que no cuestan nada, es simplemente un gesto, pero un gesto muy importante. No sé qué me dicen ustedes, pero a mí me llamó poderosamente la atención. Bueno, aquí están parte de mis acompañantes en esta aventura y que va a continuar en el próximo destino, que ese próximo destino, amigos, no se van ni a imaginar a dónde vamos a ir. Muchachos, ¿cómo están? Bien. Frescos. Buenas semanas por aquí en Corea. Y acabaditos de comer, estamos muy bien, el sol no está tan desgarrador hoy. Muchachos, hagan el ejemplo de cómo un coreano pasaría algún objeto entre un y otro. A ver, ¿cómo sería? No, pero recibelo como debe ser. Exactamente. Ah, eso es otro punto importante, que la persona que recibe el objeto debería de recibirlo de la misma manera. Exactamente, dar y recibir. O sea, si tú se lo entregas, tienes que entregarlo así y ellos lo van a recibir igual, a menos que no puedan. Y si está muy lejos, si no llegas, acompañas con la otra mano. Exactamente. Eso quiere decir que les interesa mucho lo que están entregando o recibiendo en este caso. Exactamente. ¿Lo han hecho alguna vez cuando pasan la tarjeta? No. No. Pero lo voy a empezar a... Se me olvida. O sea, lo he hecho un par de veces, pero se me olvidan otras. Sí. Es costumbre. Es cuestión de acostumbrarse. Pero es algo que deberíamos implementar. Se ve bonito que yo te quiera dar algo y haga así. Parece como que le estoy dando un presente. Y la verdad es que le estoy dando una tarjeta, un dinero, algo. Se ve muy bien. Muchachos, ¿y qué les ha parecido a ustedes la limpieza de este país? El piso está para lamerlo. Literal. Literalmente, amigos. Literalmente. La verdad es que en algunos lugares sí se ven estas manchitas de chicle que son chá. Que hay gente que se pone con una cosita a darles, que es algo que, bueno, es más difícil. Pero lo que es basura, basura, no es que a fin de día lo vemos sucio. Como en cualquier otra capital europea, por ejemplo, va gente a limpiar de noche y vemos que ya está sucio. Y al día siguiente está impecable. Es que la misma gente aquí no ensucia. Y lo más increíble es que no hay papeleras. O sea, la gente no sé qué hace con la basura. Se la meten en el bolso hasta que lleguen a su casa, a su trabajo. Sí, señor. Punto importante que dijo Angie. Y esto es otra de las cosas que me impactaron de aquí, de Corea del Sur. Y es la limpieza. Es verdad, todo está impecable. Sin importar si es de mañana, si es de tarde, si es de noche. Va a estar siempre limpio. Pero la mayor curiosidad es que no es fácil encontrar papeleras o botes de basura. O sea, sí hay, pero no están por todos lados. O sea, es muy difícil encontrarlas. Literal que te quedas la perolita de agua mucho rato en la mano. Tipo, qué fastidio donde hay una papelera. O sea, ya llega un punto que te das cuenta porque tú dices, ¿hasta cuándo va a tener la perola en la mano? Y no sé, no sé si esto sea una estrategia y eso hace que al mismo tiempo no se ensucie. Como nadie deja nada por allí, entonces no ocurre esto de la ventana rota. De que si tú ves algo ya sucio, simplemente colocas más basura y ya hace una cadena. O un bote de basura derramado y la gente sigue poniendo allá a los lados también. Exactamente. Pero aquí no, aquí nos hemos visto obligados a llevarlo aquí en el morral o simplemente cargarlo en la mano hasta que consigamos uno o lleguemos a nuestro hotel y lo botemos en nuestro hotel. Mire, hasta en el mercado donde hemos ido, si se han visto ya los videos y si no vayan a verlos, los mercados que hemos ido, ni siquiera hay papelera. O sea, en el momento que sacamos las cosas, las dejas ahí porque obviamente comes en un plato. O en el caso de un sitio donde comimos fruta que el envase es plástico. O sea, nosotros hacemos así, tipo, ¿y qué hago con el vaso? Se lo dimos a la chica, la chica obviamente lo aceptó y lo botó ella en su basura. Pero así, como por ejemplo podemos conseguir en Latinoamérica, no hay. O sea, en cualquier puestico de los que tú comes, no hay papeleras, no hay. Es impresionante. Y con el pasar de esas chicas, yo les puedo decir que otra cosa que me impactó demasiado es la increíble belleza de las personas aquí. Y lo bien que se arreglan, lo importante que es para ellos la apariencia de cómo se ven, de cómo se visten. Su piel terza, su piel pero perfecta, como una porcelana. La mayoría de la gente aquí tiene la piel pero impecable. La verdad es que además están súper a la moda. Me encanta el estilo de las personas aquí. Se siente un ambiente pero súper moderno además. La verdad es que eso sin duda fue otra cosa que me impactó. La gente de verdad que le presta muchísima atención a su apariencia. El tema de las operaciones aquí es un tema bastante importante para la juventud. Ya que ellos al cumplir los 18 años, el regalo más común que esperan recibir es la operación de los párpados. Para hacer ver sus ojos más grandes y cuando me enteré de eso yo dije ¿Qué? De verdad es impresionante. Pero miren, sin duda alguna una cosa que vas a poder admirar una vez que camines las calles de Corea del Sur. Y algo que va de la mano con esto y el estilo de ropa que utilizan y todo esto. Es que ellos normalmente están vestidos como yo en este momento, de negro. Y aquí podemos ver pues parte de eso. La mayoría de las personas tienen negro en su vestimenta y esto no es casualidad. Es que es una realidad que se vistan de colores negros o colores blancos. O es blanco o es negro. Muy poca gente utiliza más allá de estos colores. No es lo común ver otros colores. Y esto es algo que sin duda no había visto yo en ninguna otra parte del mundo. Y justamente entré a esta tienda simplemente una Adidas para mostrarles la mayoría de ropa que ven aquí. Miren, negro, negro, negro. Todo esto es negro, miren. O blanco, negro, blanco. O sea, ven que no les miento. Fíjense, todo esto es negro. Colores negros, colores claros. Blanco, negro. Entramos un momentito a la tienda de Nike de aquí de la zona donde estábamos. Pensando en hacer ejercicio, ¿no? Sí, siempre pensando en ejercicio, sí. Y justamente amigos nos dijeron que no podíamos grabar allí. ¿Y cómo nos dijeron? Haciendo una X con los brazos. Y esa es la manera más común que la gente ha usado aquí para decirnos no a alguien. Y de hecho, hacer así no quiere decir no. Quiere decir como, hey, oye, ¿no? Sí. Como llamando, como hablándote. Otro plus de aquí de estas cosas que me impresionaron que no entra en el conteo oficial, pero que sin duda alguna es curioso. Es curioso. Es curioso. Bueno amigos, una de las cosas que me sorprendió sin duda alguna de aquí de Corea es el tema del orden. Y parte de ese orden se ve reflejado en los pasos peatonales. Además del hecho de estos grandes toldos que hay aquí para cubrirse del sol o la lluvia, dependiendo sea el caso. Miren esto. Ya se los estuve mostrando en mi video y la verdad es que quedo totalmente sorprendido porque esto representa también una calidad de vida increíble para las personas que hacen vida aquí. Miren, de todos los lugares hay toldos. Miren, allá, allá, aquí es fascinante la verdad. Y parte de esa calidad de vida también que me sorprendió de aquí de las personas también se ve reflejado en el uso del transporte público. Y es que miren, son precisos, muy bien cuidados, hay de todo tipo, funciona perfectamente. Es el medio que más hemos utilizado a lo largo de nuestro viaje, de nuestros días aquí en Corea. Y la verdad es que me quedo totalmente satisfecho. Y es uno de los transportes públicos más eficientes, limpios y mejor cuidados en los que he estado en todos los países que hasta ahora he visitado. Obviamente que hay países que también están funcionando muy, muy bien. Pero me sorprendió que aquí en Corea del Sur existan tan buenos transportes públicos. Por ejemplo, todos los autobuses, independientemente de si son viejos, si son nuevos, tienen aire acondicionado. Y se siente muy bien, por ejemplo, en épocas de verano como la que estamos en este momento, donde así se ve la ciudad con este resplandeciente rayo de sol y que hacen más de 30 grados Celsius. Se siente muy bien contar con un transporte público con aire acondicionado. Miren, allá va uno de los autobuses, que por cierto en este momento estamos esperando uno para pasar hacia nuestro siguiente punto que me sorprendió de aquí de Corea del Sur. Y hemos llegado a nuestro próximo lugar para continuar comentándoles acerca de las cosas que me sorprendieron de aquí de Corea del Sur. Y definitivamente, amigos, una de las cosas que más me llamó la atención, entre tantas otras, es el barrio, el último barrio marginal de Corea del Sur y es las Villas Gurillón. Justamente estamos en este lugar y vinimos aquí para enseñarles a ustedes las diferentes situaciones que también se viven en Corea del Sur y que no todos siempre son grandes avances. Entonces, siempre todos los países, independientemente del lugar donde nos encontremos, viven situaciones de pobreza, pobreza extrema y la verdad es que Corea del Sur no se salva de ello. Si quieren conocer la historia más a detalle de esta zona, esta zona pobre, y que estas casas que ustedes ven aquí, aunque no parezcan casas, aquí viven casi 4.000 personas, amigos. Casi 4.000 personas hacen vida acá en condiciones como esta. Estos son casas con materiales reciclados, con cualquier cosa que se pueda utilizar para hacer una pared, para dividir un espacio, para hacer una puerta. O sea, todo esto pues forma parte de esta comunidad que justamente hace vida al lado de estos grandes edificios que están construyendo en este momento y que cada día pues temen porque los saquen y no tienen otro lugar a donde ir. Pero bueno, parte de eso se los cuento a detalle en el video específico que les hablo acerca de este lugar. Pero sin duda alguna fue otra cosa que me sorprendió de aquí de Corea del Sur. Algo que sí se logra leer en esta parte principal de la entrada del barrio son muchos letreros que aunque ustedes no lo entiendan en este momento ya hemos traducido y son consignas a favor de pedir al gobierno casas dignas. Bueno y aprovechando de dar un paseíto por aquí cerca en esta área y además de admirar esa bella puerta antigua, pues vamos a ver una pequeña muralla que hay acá justo al lado que no habíamos visto pero sí habíamos escuchado hablar de ella y es la versión coreana de la muralla china. O así le dicen, está como en esta especie de parquecito muchas áreas verdes, eso también es algo que vamos a encontrar siempre cuando caminemos por la ciudad y la verdad es que se hace agradable, súper agradable pasearse por estos lugares miren qué belleza y qué tranquilidad se siente además la limpieza, la pulcritud de la que hablábamos presente en cualquier sitio miren qué paz y tranquilidad se respira aquí. Bueno seguimos paseando un ratito por aquí y contándoles las cosas que más nos sorprendieron de Corea y la verdad es que está bastante movida esta calle miren todas las cositas que podemos conseguirnos miren estos souvenirs así con madera grabadas a láser, miren la máquina allí funcionando qué tal, son estas cosas diferentes que van a poder conseguir aquí en este país miren el movimiento de la calle provoca recorrerla, provoca pasear un rato Angie por cierto les estuvo grabando en esta zona un vídeo acerca de lugares temáticos las temáticas que existen aquí en cédula están interesantes sí señor, y justamente en este momento estuvimos cerquita de uno pero tienen que ir a verlos, están muy interesantes y muy particulares además el buen Raúl también está haciendo videíto acerca de comida y ahorita se, miren ya lleva un cuarto, no la mitad, más de la mitad era como hasta aquí fue el experimento social, no crean que me encanta estar y además no, tienen que ir a ver su vídeo, no, de verdad están interesantes, los tienen en la descripción de este vídeo sus canales para que vayan y echen un vistazo porque miren, hay tantas cosas que mostrarles y tantas cosas que enseñarles de este país que es imposible hacerlo y eso que esta serie ha sido quizás una de las series más largas que he hecho en mi canal de la visita de un país y es que hay tantas cosas como les digo para mostrar que es imposible hacerlo quizás en una sola visita seguramente en otra oportunidad vamos a volver a venir para acá y enseñarles más porque nos faltó un montón pero bueno, sigamos recorriendo y este vídeo no acaba aquí en Seúl porque va a continuar en Busan en la zona de playas de aquí de Corea del Sur porque teníamos que también descubrir cómo es una zona playera aquí en este país que no tengo ni idea cómo se la pasen aquí en las playas ni cómo será el verano en una playa en Corea del Sur no te despegues de allí porque eso es lo que viene a continuación y si por casualidad no te has suscrito a este canal de YouTube te invito ya a suscribirte en ese botoncito rojo así me estarás apoyando y es un aporte invaluable para continuar haciendo esto que tanto me gusta y ustedes tanto disfrutan recorriendo cada parte del mundo que visitamos y si quieres estar al tanto de los lugares que estamos visitando en el preciso momento en que nos encontramos allí lo puedes hacer a través de mi cuenta de Instagram Gabriel Herrera guión bajo porque allí lo comparto todo a detalle antes de que aparezcan estos vídeos por mi canal de YouTube continuemos miren hay un montón de tiendas que ver ahorita estábamos allí yo compré una correa para el Renault para cambiar un poco esta negra el buen Raulito se compró un señor carcasa una señora carcasa miren esta está buena ¿no? está muy buena es como un boarding pass y además de la línea de Corea y en la fila 1 ¿eh? elegante por cierto en búsqueda de la franela del equipo de Corea que al parecer lo patrocina Nike pero ninguna Nike lo tiene eso es una curiosidad no la conseguimos por ningún lado tengo que comentar que en las tiendas Nike por cierto una que visitamos en la zona de Ricos de Gangna que ese vídeo lo tienen ya publicado en mi canal también y les va a sorprender en estas tiendas de Nike puedes personalizar tus zapatos o sea los puedes pintar con aerosol ponerles cristales o sea te dan todos los materiales necesarios para tú hacerlo dentro de la tienda y eso sin duda alguna es parte de lo que les estaba comentando del avance del tipo de tiendas de la tecnología que cuentan de lo innovador o sea está brutal y me acordé porque justamente lo estoy viendo también en esta tienda y como que es muy frecuente en todas las tiendas Nike pues tener este servicio y además de los zapatos por ejemplo en esto puedes personalizar tu ropa miren les pueden poner todas estas imágenes donde ustedes quieran como ustedes quieran las gorras y tienen allí todas las máquinas de sublimación que es cool amigos y otra cosa sin duda alguna que me sorprendió de mi visita a Corea es la comida y si como vieron hemos probado muchísima muchísima comida aquí en Corea y justo mi amigo Raúl va a probar las famosas galletas que también estuvimos probando del juego del calamar miren eso allí existen de verdad y no es que son famosas por la serie ya existían o sea el juego del calamar solo las mostró las aplicó y miren esto que cool como hacen como estas arepitas que yo digo que son como las arepas andinas en Venezuela y vean los moldes que utilizan y entonces giran este molde y les dan vueltas y así se cocinan como los waffles algo así hablando a propósito del tema de la comida y cuando uno compra cosas y tal Angie tiene desde hace rato ese vaso en la mano cuando estuvo en el restaurante temático y no ha podido votarlo no porque le queda un poquito porque ya no quiere más lo trae hace dos días lo trae sí porque es que no consigue una papelera donde votarlo donde dejarlo yo pensando llevo a esta señora y yo me da pena porque yo no compro esto aquí y me da pena decirle bótelo señora o sea o sea no hay papelera ni siquiera aquí que hay un puesto callejero hay papelera para votar es impresionante y este sitio es de los más concurridos de los que hemos pasado hace noche y no hay sin embargo sin embargo fíjense que no hay ni un solo papel en la calle miren eso no hay no ves por ningún lado ni por ninguna esquina ni por ningún riconcito ni siquiera aquí que normalmente se acumulan aquí no hay no hay no hay nada miren vi esta caricatura de niño y cuando vi esto me transporte quien la vio quien se acuerda de ella amigos y aprovechando que estamos en un lugar bastante temático si así se puede decir comiéndonos un rico postre justamente estábamos miren allí sentados en el suelo comiéndonos esas deliciosas esas deliciosas cosas del cielo estaba muy rica si quieren ver que fue lo que comimos lo tienen que hacer en el canal de Angie que lo tienen en la descripción de este video porque va a estar engordante ese video con lugares temáticos que pueden conseguir aquí en Corea del Sur pero yo quería hablarles acerca de esa otra cosa que me impactó de este país y es la comida y es que no es cualquier comida amigos es una comida única porque siendo un país al otro lado del mundo tenía que cambiar muchísimo el hecho de cómo se alimentan de cómo es la gastronomía y las tradiciones aquí y por ejemplo en este caso comiendo en el piso pero eso es lo de menos porque estuvimos probando unas comidas loquísimas 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 lamentablemente tuvimos la la mala suerte de comer perro porque aquí en Corea del Sur comen perro y Raulito tuvo esa mala experiencia y la verdad es que ni sabíamos ni queríamos hacerlo pero fue algo como con falta de comunicación y eso lo vieron ustedes en ese video que seguramente van a ver un un pedacito y otra cosa que poderosamente nos llamó la atención es una comida que es de pulpo vivo si quieren saber cómo nos fue con eso tienen que ver el video de probando comida aquí en Corea del Sur porque está increíble pero sin duda alguna tenía que mencionar el hecho de que la comida sin duda alguna fue una de ellas bueno amigos y otra cosa que sin duda alguna me llamó poderosamente la atención y mi impacto de este país es la zona desmilitarizada de Corea del Sur la DMZ o la DMZ estuvimos visitándola y recorriendo a detalle todo lo que se puede ver de esta zona y la verdad es que es sorprendente saber que a tan solo un par de kilómetros de distancia tenemos a Corea del Norte ese país hermético y aislado totalmente del mundo y que está totalmente prohibido para sus ciudadanos cruzar dicha frontera porque puede ser mortal así es amigos porque la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur es la frontera más peligrosa del mundo y si quieren conocer más a detalle acerca de ella y qué es lo que llevó a que eso fuese así hoy en día tienen que ver el video que ya está publicado en mi canal acerca de este lugar amigos y para la siguiente y última cosa que me impactó de mi visita aquí a Corea sin duda alguna fue sus playas amigos estamos en este momento y para hacer esta última cosa impactante nos vinimos a Busan la zona más famosa de playas de Corea del Sur porque obviamente les tenía que grabar videos acerca de la vida en la playa y precisamente y además de las playas que me impactaron verdad no es tanto como la playa en sí sino que lo que más llamó mi atención es el hecho de cómo vienen los coreanos a disfrutar de estas playas y es que amigos ellos vienen totalmente vestidos a la playa tanto es así que ya vi personas bañarse con medias se quitan los zapatos se dejan toda la ropa y se meten hasta con las medias al mar así de increíble e impactante es el simple hecho de cómo ellos disfrutan la playa es una total locura una locura y estuvimos viéndolo en el video que les grabé acerca de cómo es las playas de Corea del Sur cómo es la vida en las playas aquí en Corea del Sur y si quieres saber a detalle eso pues tienes que ir a ver ese video que es justamente el anterior a este último porque con este último video amigos precisamente se termina la serie de Corea del Sur una de las series más largas que he hecho para mi canal de YouTube y que fue así porque hay demasiadas cosas por enseñarles muchas curiosidades una cultura totalmente diferente una gastronomía totalmente sin igual personas modos de vida o sea todo 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 era diferente y a mí me dio mucha curiosidad saber cómo vivían y llevárselos a ustedes a detalle obviamente seguro que me faltaron muchísimas otras cosas por enseñarles pero no podía ser más larga esta serie además que desde aquí amigos vamos a hacer una pequeña pausa porque se viene un evento mundial y es que ustedes junto con nosotros nos van a acompañar a Qatar así es la sede del mundial de la FIFA 2022 y para allá exactamente ustedes al igual que yo van a gozarse esa fiesta y es la próxima serie que se viene en este canal de YouTube miren esta chica nos está pidiendo una foto muy hermoso yo de 강yang 강yang POSCO hay un lugar que lo escribí en Google de dónde es increíble Miren, sin duda, esta es otra cosa que me impactó. Selfie, selfie. Selfie, selfie. Bueno, vamos a dejarlo. Una, una, dos, tres. Sí, una, dos, tres. Gracias. Gracias. ¡Oh, guiñatego! ¡Guau! ¡Guau! Bueno, estaba a punto de finalizar este video, pero la chica, pues, nos dijo, ¿no podemos tomar una foto con ustedes? Y nosotros, claro, que por supuesto no nos conocía de nada, solo nos preguntó, ¿hacen YouTube? Y nosotros, sí. Y ella, ¡ay, qué cool! Y entonces empezó a saludar, nos tomamos fotos. Y esto es una de las cosas que les comentaba al principio de este video, de las cosas que me sorprendieron e impactaron de este país. Y es la gente tan amable y tan abierta que son. Claro, no es todo el mundo, obviamente, pero sí que nos hemos sentido muy agradados aquí. De verdad que nos hemos sentido increíbles y personas como ella lo hacen posible. Y con esa gran anécdota que luego voy a contar, me despido de esta serie de Corea del Sur. Espero que les haya gustado. No olviden que ya están todos los videos publicados en mi canal de YouTube. Son 12 en total. Es bastante larga, pero cada uno de ellos es increíble. Y aquí les hice un pequeño recuento de lo que más me impactó. Y eso lo van a poder ver a detalle en cada video. Aquí mis compañeros de viaje que se están preparando para la siguiente aventura. Vamos, preparados. ¿Preparados para ese calor? ¿Qué tenemos aquí? México, representando. Aunque Venezuela no va. Pero vas a apoyar a México. Pero voy a apoyar. Vamos a por México. Vamos a por México. Vamos a por México. Allá vamos a estar, amigos. No se pierdan esa serie. Vayan suscribiéndose a este canal de YouTube. Activen las notificaciones para que no se vayan a perder ni esa ni ninguna de las próximas series porque este viaje por Asia apenas comienza. Recuerden que los canales de los chicos están en la descripción de este video y nuestras cuentas de Instagram nos pueden seguir allí y les vamos a estar contando a detalle en los lugares que estamos antes de que salgan estos videos por YouTube. Mi cuenta de Instagram es Gabriel Herrera barra baja. La mía es Cecilia Nacá. Y a mí me encuentran como Raulito Show. Amigos, desde aquí, desde las playas de Buzán y ustedes ahora nos van a acompañar a Qatar. Nos despedimos. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Se les quiere.